Un pasto robado del agua, eh? O una anchoba, no es lo que es. No, no es lo que es. Una robalita. Vamos, tío. Está bonita esa, no? Si. Este es muy de la de. ¿Qué puedo cogerme aquí? ¿Qué tiene que meter aquí en el hueco este? ¿Qué tiene que ser aquí? Una anchoba. Ya. ¿Me has acabado? Bueno, ahí sí que hay. ¡Bien, Pien! ¡Bien, Pien! ¡Bien, Pien! ¡Bien, Pien! Gracias por ver el video. ¡Quieto, quieto! No nos vayamos a desviar que este video no es una jornada de pesca. Este video es para ver el resultado de los señuelos de IMAX. Vamos a ver el ganador. Bueno, el ganador no lo vamos a ver porque le vamos a asignar a cada uno de los 100 participantes que tenemos un número del 0-0 al 99. Y en el sorteo del próximo jueves del cupón diario de la ONCE, si tu número coincide con las dos últimas cifras, pues serás el ganador. Bueno, antes de seguir con el resumen de las últimas jornadas de pesca, vamos a poner unos pequeños trozos de vídeo que me han ido enviando estos días para participar. Y nada, espero que estéis atentos al número del jueves y que tengáis mucha suerte. Nos pondremos en contacto del ganador o ganadora y le enviaremos lo más rápido posible los cinco señuelos. Bueno, me encuentro aquí en la playa de Basquiagueiro Pequeño. Ya veis qué maravilla. En frente tengo la ciudad de La Coruña, mi ciudad. A ver si se me un poquito más limpio. Estamos cumpliendo, estamos recogiendo la basura de las callas. Aquí es Parvates. Venga, un saludo. ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido? Una palometa, tío. ¡Jo! ¿Dos? ¡Hostia! Una baila... Una baila y una palometa, creo. Y la palometa es paseante, chulo. Una palometa, quería que era un ancho para ti. Vamos a poner uno más silencioso, cambiamos el head-on, que hace bastante ruido, por el cobra, que prácticamente no hace nada de ruido. Y además, transparente, está el agua bastante limpia y bastante plana, por lo tanto, creo que puede ser una buena elección. Vamos a ver si nos quitamos de palometa y nos pican que sea alguna baila, a ver si puede ser alguna anchova. ¿Gomilla? No, no, no tengo ninguna. ¿Te llamas a quitar la gomilla blanca o no lo pego? ¡Para ahí! Pero llevo una anchova. ¡Chulo, chulo, o no lo pego! ¡Juntos! Cambiárselo, he dicho, para que al otro no le damos ni queriendo. ¡Quero! ¡Oh! ¡Quieta, hombre, que para que salga la cámara! ¡Oh! ¡Oh!